Un saludo a la gente buena que sigue, celebro los deportes y el nuevo Herald, soy Jorge Ebro y este es tu canal de YouTube. Señores, ustedes saben que de alguna forma Leon Edwards es el ave del infortunio dentro de la UPC. Ya no tiene sentido ni siquiera hablar de todo lo que le ha pasado a Leon Edwards. Lo último es que ya ni se sabe cuándo es que va a pelear contra Kamaru Osman. Estaba conversando con varias personas y el mismo Kamaru Osman que estuvo aquí en Eagle FC no tiene una idea clara. Él piensa que de agosto en adelante, septiembre, octubre, pero no tiene una idea clara. De hecho, dijo que la operación fue complicada en la mano y que la recuperación ha sido también bastante complicada. Que incluso en algún momento él pensó que más nunca iba a pelear en la UPC. Y ustedes saben cómo ha cambiado el juego de pelea de Kamaru Osman de ser esencialmente un luchador a ser alguien más completo que utiliza muy bien las manos y que tiene poder de nocao. Sin duda alguna, como lo demostró contra Gilbert Bones y contra Jorge Mávidal. ¿Quién sale sobrando en todo esto? Leon Edwards. Una vez más se queda sin pelea. Estuvo confinado por la pandemia. No pudo pelear contra Kansachi y Maef. Después viene la pelea famosa contra Belar Mohama. La pelea famosa contra Nick Díaz. El dedo en el ojo. El minuto casi decisivo. Finalmente llegó una buena noticia. Y es que la UPC lo nombró como retador oficial. Pero esta recuperación larga y enigmática de Kamaru Osman pone todo en peligro. No se sabe. No hay fecha. Hay solamente deseos. Pues ahora aparece nuevamente Kansachi y Maef. Y Kansachi y Maef le ha hecho un reto directo a Leon Edwards. Vamos a pelear. Kansachi y Maef también es otro que está monitoreando lo que está sucediendo en esta división. Y Kansachi y Maef, que viene de una peleada, pero buena victoria sobre Gilbert Bones, nos recuerda que él está loco por pelear. En algún momento la UPC, en boca del propio presidente de Nahuay, dijo que el plan era enfrentar a Kansachi y Maef contra Colby Covington en una cartelera de ABC. Ustedes saben que ABC es la compañía matriz de ESPN. Y poner algo en ABC tendría un alcance enorme. El plan era este, pero las cosas cambian. Y nadie pensó en ese momento en que el plan se aventó a que Jorge Maef Vidal iba a tener ese ataque en el Papi Steakhouse en Miami Beach. Este contencioso legal entre Maef Vidal y Colby Covington va a ser, pienso yo, que Colby Covington esté alejado un buen tiempo de los octágonos. Igual que Jorge Maef Vidal. ¿Quién sabe cuánto puede durar este juicio? ¿Dos días? ¿Dos meses? ¿Cuánto más? El sistema legal americano es muy complicado. Usted sabe el día que entra, pero no sabe el día en que termina. Y aquí espero yo que vamos a ver una batalla legal bastante complicada, porque ambos tienen dos equipos de abogados y fiscales muy fuertes que se van a ir a las greñas, como si fuera una batalla dentro de la jaula. Entonces, esa pelea de Kansaf y Colby ya como que va perdiendo sentido. Hace poco yo entrevisté a Gilbert Bones. Ustedes van a ver la entrevista aquí. Gilbert está absolutamente convencido de que la pelea entre Kansaf y Colby Covington no va a proceder. Y dice Gilbert, Colby es muy inteligente y Colby sabe lo que le espera con Kansaf. Él no dijo que Kansaf le va a ganar a Colby, pero lo deje entrever. Si la pelea de Colby y Kansaf no procede, si Kamaru va a estar tanto tiempo fuera y no se sabe cuándo va a volver, tiene sentido. Tiene sentido enfrentar a Kansaf y a Lyon Edward. Y ustedes me dirán, Ebro, pero es que Lyon iba a enfrentar al campeón. ¿Merece el Kansaf y Maez de enfrentar a Lyon Edward? Yo les digo, hace unos 8 o 9 meses atrás, esta es la pelea que se iba a hacer. Esta es la pelea que se firmó. Esta es la pelea que venía antes de que Chimaef enfrentase un rival superior en el COVID. Y vino todo aquel proceso donde Chimaef parecía que se retiraba, cuando estaba aquella foto famosa del desmadejado, etcétera, etcétera. Lo huelan a Las Vegas, lo ponen con grandes especialistas. Finalmente regresa Chimaef, regresó bien contra Lee Jin Liang y después la pelea contra Gilbert Bones. Si aquella pelea se quería en aquel momento donde Lyon todavía no tenía la prominencia que tiene hoy, donde Kansaf era todavía alguien que no estaba aprobado, porque en aquel momento la gran prueba no iba a ser Gilbert, la gran prueba iba a ser Lyon Edward. Y en aquel momento, Lyon Edward estaba número 3 en la división. Ahora, Lyon Edward ha crecido al punto de ser el retador número 1, mientras que Kansaf y Maef ha crecido al punto de vencer a uno de los mejores guerreros de esta división en todo el planeta. De pronto, yo no sé cuál es el plan de la UFC, pero valdría bien echarle una ojeada a esta idea. O sea, mientras Colby Covington está en su juicio, mientras Camaro está en su recuperación, quizás el único que pudiera tener una palabra en todo esto es Belal Muhammad. Belal Muhammad que venció a Vicente Luque y sin duda da un tremendo paso de avance en esta división. Una pelea de Rocky Edwards contra Kansaf y Maef sería una delicia. Una delicia porque yo soy de los que defiende a Lyon Edward como guerrero. Yo sé que no es impresionante, yo sé que no es deslumbrante, pero yo creo que Lyon Edward es muy sólido como guerrero. Es un hombre que quizás no hace todo de una manera superlativa, pero todo lo hace bien. Lo hace bastante bien, tiene buen juego de piso, tiene buen striking, es muy constante, el cardio es siempre presente y creo que le daría una pelea muy buena a Kansaf y Maestro. Para mí el favorito sería ligeramente Lyon Edwards porque creo que Lyon Edwards es mucho más de lo que el ojo puede ver. Pero esperemos primero a que la UFC piense qué es lo que va a pasar. Este es un combate, el de Lyon y Camaro, que iba a tener lugar primero, nos dijeron que es julio, después nos dijeron que para agosto, ahora ya ni siquiera nos dicen para cuándo. Yo creo que si en agosto ponen una pelea de Kansaf contra Lyon, pudiera ser incluso hasta por título interino porque el campeón aún no regresa. A mí me encantaría ver lo que una vez pudo suceder y ahora está de nuevo sobre la mesa de negociación. Así que atentos con esto, pero Kansaf ya lo ha pedido de forma oficial y le dijo a Lyon Edwards vamos a pelear. Ahora todo depende también que Lyon quiera esperar porque esa es la otra. Lyon puede decir y sabes qué, yo he esperado la vida entera por esto, yo voy a seguir esperando por Camaro. Cuando Camaro esté totalmente recuperado entonces peleó con Camaro porque también él puede decir bueno, y si vuelve a lesionarse la mano Camaro conmigo se abre un mundo de posibilidades tremendo. ¿Qué crees tú? ¿Que Lyon Edwards debe aceptar este reto de Chimaef ahora o que debe esperar por Camaro Osma? Dame tu opinión aquí en Cerebro en los Deportes tu casita de YouTube donde está lo más grande con lo más grande. Muchas bendiciones y un like.